Hola, yo soy Abigail Parra, un saludo para Somos el Espectador. Abigail, ¿cómo te sientes hoy en un día en donde se festejan los creativos de la música? Muy feliz, muy contenta por estar aquí con ustedes acompañándonos. ¿Un compositor favorito que tengas? Martín Urieta, el señor Manzanero, increíble. ¿Por qué es el jefe o si te gusta? No, me encanta, de verdad, exitosísimos, muy talentosos. Dinos tus proyectos para este 2016. Seguir trabajando en el Sinicato Composición. ¿Qué es para un país como México un compositor? Representa parte importantísima de nuestra cultura alrededor de todo el mundo. Es una forma de expresar lo que el mexicano es en otros países. Pues enhorabuena y mucha suerte.